Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el joven piloto australiano Oscar Piastri porque Oscar Piastri revela las razones luego de la elección de su número para la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto australiano reveló el dorsal que va a aportar en su nueva etapa para la Fórmula 1 y revela también las razones que lo llevaron a elegirlo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el piloto australiano Oscar Piastri debutará el año siguiente en la Fórmula 1 con el equipo McLaren y ya escogió el número para su debut, será el dorsal número 81 y bueno, como sabemos el piloto australiano explica las razones por lo que en su etapa en el karting usó dicho dorsal y ahora quiso rendirle honores bueno, luego del culebrón que se vivió con Oscar Piastri con su fichaje en el equipo McLaren mientras que Alpine reclamaba que estaba en su derecho a descender al piloto como piloto oficial finalmente el australiano terminó quedándose con los del equipo domiciliado en Walking y va a poder completar su debut de manera oficial en la categoría reina y bueno como sabemos el ganador de la categoría Fórmula 2 en el año 2021 ya pudo subirse al coche del equipo McLaren tanto en las pruebas de Abu Dhabi como en pruebas privadas y lo hizo con el número 28 en su coche y bueno, sin embargo este no será el número que se verá en el siguiente monoplaza del equipo McLaren cuando el corredor australiano lo maneje bueno, como sabemos Oscar Piastri confirmó que va a aportar el dorsal número 81 el año siguiente en su coche, rindiendo honores a su número en el kart y esto fue lo que confirmó el mismísimo Piastri en el podcast oficial del Gran Premio de Australia o sea, su Gran Premio local en el medio In The Fast Line correcto será el número 81 siempre y cuando nadie lo escoja antes de que lo pongamos como mi número pero creo que está bastante seguro bueno, 81 fue el número que tuve en mi etapa en el karting la historia de cómo conseguí el 81 no es particularmente interesante pero la explicaré de todos modos eso continuaba el mismísimo Piastri como sabemos el australiano aportó el dorsal número 81 en su etapa en el karting precisamente en Australia fue el primero que lo mantuvo hasta que ascendió a los monoplazas y bueno, ahora el siguiente piloto del equipo domiciliado en walking quiso rendir homenaje quiso, decidió rendir honores a tal número y cuenta la historia de cómo llegó ese número cuando era pequeño bueno, esto es lo que cuenta el mismísimo corredor australiano bueno, cuando tuve mi primera carrera tenía que escoger un número para ella y la tienda de cards a la que fui solo tenía números 1 en 20 tenía que ser un número de 1 o 2 dígitos pero obviamente pero obviamente no podía usar el número 1 por claro, razones obvias así que fue el número 11 durante mis primeras carreras luego entramos, creo que era el título del estado de Victorian y alguien ya tenía el número 11 así que no sé qué me inspiró para escoger el número 81 pero cambié el primer número por un número 8 y me quedé con él ya para siempre así que ahí tienes eso es lo que afirmó para concluir el nuevo piloto oficial de McLaren y bueno, junto con él el año siguiente también debutará debutarán el neerlandés Nick DeVries y el estadounidense Logan Sergent aparte del retorno al gran circo del alemánico Hülkenberg y bueno, por la parte de los dos de los otros dos pilotos de los otros dos nuevos pilotos rookies tan solo es confirmado el número que llevará el estadounidense Sergent que será el número 2 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao